Una institucionalización para que el director sea institucionalizado. Concurso de mérito que se ha ganado con todo lo que marca la norma, con lo que marca la ley, con un tribunal totalmente independiente, que le da un prestigio a esta institución y nos da un prestigio a todos los que manejamos las instituciones públicas. Esto es una norma que se establece a través del Colegio Médico, que además nos muestra que Santa Cruz, a través de la gobernación, que es la que comanda el departamento, está cumpliendo con institucionalizar a las instituciones. Está dentro de una programación, porque así lo hemos hecho yo en el Hospital Japonés, lo hemos hecho en el Hospital Oncológico, lo hemos hecho en el Hospital San Juan de Dios, tenemos directores institucionalizados, y por lo tanto el pedido de los trabajadores, a lo cual los respetamos por supuesto, coincide en que ya un cronograma estaba hecho para llevar a cabo esto. En este hospital coincidimos con el sindicato para que puedan trabajar conjuntamente con la gerencia y la dirección. Bueno, hemos ido avanzando, se ha acabado el conflicto, esperemos que siga así. A nosotros nos interesa el diálogo, nos interesa que ellos estén preocupados por los hospitales, pero que obviamente no liemos a situaciones de conflicto que perjudican a la gente. Seguir trabajando entre todos para que avance la salud. Seguirle dando apoyo. La maternidad, estamos ampliando las camas de neonatología, le hemos puesto cinco camas más, al año pretendemos poner otras cinco, porque lo que más necesita esta maternidad es espacio para los niños recién nacidos. Son espacios muy caros, estos cinco, solamente el equipamiento cuesta más de 6 millones de bolivianos, y luego hay que ponerle el personal y todos los insumos para que funcione. Pero tenemos que seguir avanzando, a pesar de la escasez de recursos económicos que ha sufrido la gobernación, y esperemos que ahora, que está completando el pacto fiscal, la salud sea fortalecida. Lo que es realmente increíble es que no hubiera llegado ningún ítem hasta la fecha, en todos los gobiernos, inclusive en este gobierno en los últimos 10 años, todos los años llegaban, poco o mucho, pero llegaban ítem. Este año no hemos recibido ninguno, solamente una oferta para el hospital de niños, pero qué pasa con los demás hospitales, qué pasa con los centros de salud, qué pasa con las áreas municipales. Y el gobierno tiene una responsabilidad, por ley, de dotar el personal para la salud. Ya nosotros ya no podemos seguirle dando, porque estamos pagando ya más de 150 millones de bolivianos al año en pagar personal de salud por cuenta del gobierno.